Otro grandioso día en GTA en línea, una hermosa mañana, las aves cantando, que más puedo que... ¡Pero qué mierda es eso! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No pinche mames! Bien, échale, échale, más, más, más... Le va a golpe joven, échale, échale, ya entró, ya entró... ¡Ey qué pedo anda! ¿Cómo andan, niñas? Yo soy Talen y el día de hoy les traigo un nuevo video de Gran Refavor 5 Online, man, niñas. El día de hoy les voy a enseñar, como ya estuvieron viendo al principio del video, este super coche rarísimo, es uno de los coches más raros que he visto. Y bueno, de hecho no lo he visto así mucho, pero vean, es la cortadora industrial en GTA en línea. En inglés se llama HBI Cutter, pero en español es la cortadora industrial. Y es un coche super raro, super raro, en serio, porque... No sé a ustedes cómo les pase, pero cualquiera que los vea en campaña con este pinche mamuxo, te va a decir ¡What the fuck! Y se va, o sea, en serio es muy troleante, es sumamente divertido lo que les digo, es sumamente divertido. Para conseguirlo es un coche mod, niñas, les recuerdo que los coches mods no se pueden conseguir de ninguna forma legalmente en campaña. Que haya en campaña en el modo en línea. Me parece que en campaña sí está, está por donde están las obras de allá por Blaine County. Pero aquí en línea no hay forma. Se puede conseguir la HBI, el camión Tonka, pero esta cortadora no hay forma de que consigan. Si la veo, si la consigan, pues díganme, ¿no? Y digo, no, pues sí se puede conseguir. Pero esta sí no hay forma, niñas. Ahora, quédense a ver el video porque no es un coche normal. Tenemos que hacer varias cosas muy difíciles para que entre esta madresota a nuestro garaje. Tenemos que conseguir un caza, un helicóptero y dispararle con el caza al helicóptero al mismo tiempo. Entonces como que se va a destruir el garaje y entonces rápido tenemos que... Eso es un pedo, miren, vean. Lo primero que tenemos que hacer aquí es traer obviamente nuestra cortadora hacia nuestro garaje para que se guarde. Una vez que está aquí necesitamos a nuestro amigo que tenga el caza. ¡Ay, verdad! No se crean. Pero miren, vean esto. Ni siquiera se puede, ni siquiera puede entrar la bomba. Me está muy cagada, en serio, es muy cagada. Una vez que ya está adentro es muy fácil. Ahí nada más los engañé, niñas. Esto es la mamada más fácil. Ni yo me la pensaba que así de fácil fuera guardar esta madresota. Este, ya saben cómo guardar esto. Simplemente tienen que conseguir a un amigo que los tenga. O ahorita digo cómo lo van a poder conseguir. Una vez que lo tengan se suben a la madresota esa. Y, este, inician cualquier actividad. Les recomiendo que estén cerca de su garaje para que no hayan tanto desmadre en ir a la casa, ¿no? Una vez que ya estén en su misión, van a conducir la cortadora hacia el garaje. Una vez aquí, simplemente meten, se van a salir del garaje y van a quitar la actividad. Ahora vean, aquí me troleo demasiado esta cosa porque dije, bueno, no puedo pasar por adelante. Porque, pues, porque me va a sacar del garage. Entonces, tampoco puedo saltar. Ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues, por atrás. Qué imbécil, como no lo pensé antes, ¿verdad? Entonces, vamos a ir por la parte de atrás. Trataré de llegar. Déjenme paso por aquí. Perfecto. Pero descubrí que subiéndose, subiéndose a la cortadora y saliendo del otro lugar, vamos a aparecer del otro lado. Y así ya, si a ustedes les pasa esto, amigas, de que igual como ustedes tengan como yo el garaje y que la cortadora se les ponga hasta el frente, pues, va a haber un problema en querer llegar a los coches de atrás. Una vez que ya sea usted de suya, ya pueden hacer con ella lo que quieran. Pueden tomarse fotos pal face, ¿cómo no? O para Instagram. De aquí de GTA obviamente, ¿no? Este, voy a hacer lo que quieran. Les voy a enseñar una cosa que yo no pensé que se pudiera hacer. Y que se puede entrar a los santos costumes con esta, con este pinche mamut, súper hermoso. Y ahora, vean, aquí, aquí van a ver otra cosa muy, muy troll. Aquí sale la cinemática y ni siquiera puede salir. Ni siquiera puede salir, güey. Este, entonces les digo que es sumamente gracioso. A mí me, a mí me divirtió mucho cuando estuve jugando con esta cortadora. Una vez nos metimos a un lobby y todos estaban así como de, wow, ¿qué es eso? Y se querían subir y nos querían matar, pero recuerden dejar su coche en privado para que los gringos no los maten y no lo tengan. Ahora, ¿cómo meterse a los santos costumes? Van a necesitar ayuda de un amigo para que con la camioneta, como están viendo aquí, les abra la puerta. Y no vean ustedes que estén adentro, lo tienen que echar de reversa y vean. Entra como si nada. Me parece que ni siquiera puede entrar bien, sí, no puede entrar bien. Este, una vez aquí, vean, le pueden customizar cosas. Pero nada más en sí son los neumáticos antibalas y le pueden cambiar de color. A mi parecer, el cromado es el más bonito en la cortadora, pero a ustedes le pueden pedir cualquier otro color. Ahora, digan, les diré cómo conseguirla. Yo, ustedes saben que yo las paso, yo paso todos los coches muriados que tengo. Hay algunos que no los tengo, pero no sé si no los tienen. Pero las paso y los conseguimos. En el Open Lobby que hicimos en mi especial 20.000 suscriptores, estuve pasando a varios por como una hora. Todos los coches que me pedían. Y eso, ya saben que por Twitter, por Twitter es la forma más fácil de conseguir que les pasen los coches. Porque si me ponen aquí, talen, es que esto y esto y esto, es muy probable que no pueda responderlos, niggas. Así que más con esa tontería del Google Plus ahora. Entonces, traten de seguirme por Twitter en arroba siguiente nivel. El siguiente es con un 3, están mirándolo en pantalla. Y ahí yo pongo cuándo voy a hacer Open Lobby, es cómo invitarme. O si ustedes, hay muchos de mis suscriptores que son muy de mi apoyo. Y entonces ponen aquí en los comentarios. Yo tengo este coche, este, quien lo pase, mándenme un mensaje a mi gamer, bajo lo que sea. O luego me ponen en Twitter, yo también lo tengo, talen, este, dame retweet o lo que sea. Yo les doy retweet para que cualquiera que quieran estos coches, vayan en contacto con él. Así que esta es la forma más fácil, niggas, de pasarlos. Espero que se diviertan con esta cortadora. Porque en serio es demasiado troleante, este, el mamuzote. Pueden hacer con ella muchas cosas cagadas. Y pues nada, niggas. Recuerden suscribirse, dejar su like y bla, 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 bla. Nos vemos en el siguiente video, manigas.